¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy redujeron a escombros la casa de los horrores, el lugar de Cleveland, Ohio, donde tres mujeres permanecieron por lo menos una década cautivas del depredador sexual Ariel Castro. Tomó apenas hora y media demoler la vivienda tras una orden de funcionarios del condado Cuyahoga. Fue un acto que por momentos se convirtió en celebración para vecinos y curiosos y también para una de las víctimas que estuvo presente. Viviana Ávila viajó a Cleveland y nos informa. Así comenzó la destrucción de esta casa de horror, desde horas muy tempranas y en medio de estrictas medidas de seguridad, como testigos presenciales, decenas de vecinos, curiosos y familiares de Gina de Jesús, una de las tres víctimas de Ariel Castro. El objetivo, que no quede la más mínima huella del cautiverio y los abusos que aquí sufrieron las mujeres. La encargada de manipular el primer movimiento de la excavadora para demoler la llamada Casa del Terror fue Peggy Arida, tía de Gina de Jesús, la joven de origen puertorriqueño, al igual que su verdugo. Contenta porque ya esta casa no va a estar ahí. La demolición de la casa se concretó luego de que Castro renunció a la propiedad como parte del acuerdo de culpabilidad con los fiscales que buscaban que se le aplicara la pena de muerte. El cuya goja Land Bank fue quien obtuvo el título de la propiedad. Testigos de la demolición hoy no perdieron detalle de lo que pasaba allí. Sí, pude ver el toile portátil que tenían ellas en el cuarto, pude ver un dresser, un biuro, un espejo, en la pared las cadenas donde estaban así, unas cadenas así a lo largo para abajo. Michelle Knight fue la única de las víctimas que estuvo presente en el lugar minutos antes de que comenzara la demolición. Repartió globos amarillos como una manera de celebrar este día y envió un mensaje de fortaleza a las mamás de las cautivas. Un mensaje que le llegó de cerca a Altagracia Tejeda, la vecina de enfrente de Castro, y quien fue una de las primeras en auxiliar a las víctimas. Pensaba que las otras iban a dar las caras y no daban las caras, pero ella tenía valor dar las caras. Los escombros de la casa de Castro fueron subidos por lo menos a ocho camiones que salieron custodiados por la policía. Una precaución para evitar que algunos intentaran tomar algunas piezas del lugar, como recuerdo para venderlo en internet. Aunque tumbes la casa, el tejero se queda ahí. Siempre va a ser la memoria para cualquier persona. Aún son vagos los planes que se tienen para este terreno. Algunos quieren un parque o incluso un centro de ayuda comunitario. Y vamos a hablar qué tú quieres como una comunidad por la fortuna de esa tierra. La demolición se concreta tres meses después de que las víctimas recuperaron su libertad. Las tres siguen viviendo en Cleveland y continúan con su harto proceso de recuperación. La demolición de la casa del terror tuvo un costo aproximado de 20 mil dólares. Dinero que fue aportado por tres compañías de la ciudad. En Cleveland, Ohio, Viviana Ávila, Univision.